La tortura La tortura Ha ocupado un lugar muy especial en la historia de la humanidad Y especial por cuanto la ha deteriorado en gran medida Pero desde luego ha formado parte también de su quehacer Ha formado parte de la mentalidad de aquellos justamente que interrogan De aquellos que quieren obtener información De aquellos que buscan marcar su supremacía y su poder ante los demás Pero sobre todo de aquellos que en gran medida se satisfacen De una manera tal vez un tanto enferma Pero real con el malestar de los demás Este cuento que les voy a presentar es un cuento de la tradición romana Espero que sea de su agrado Durante el imperio del emperador Tiberio Y hasta el mandato de Calígula La tortura ocupó un lugar especial Alcanzando su máxima crueldad y refinamiento El mismo Tiberio incluso se encargó de maquinar el asesinato y muerte De varios de sus parientes más cercanos Sus familiares En aquel entonces Un hombre llamado Patricio fue acusado de realizar actos obscuros e inexplicables Debido a esto fue torturado y lo llevaron casi al borde de la muerte Lo dejaron sin aliento Con solo Un soplo de vida Sin embargo El hombre mostraba una resistencia impresionante Como pocos Por ende Decidieron restablecerlo Solo para prolongar su agonía En un segundo tormento La segunda muerte Así Lo llevaron a una segunda tortura Pero el hombre Soportó de manera inquietante Por ende Decidieron reservarle un trato especial Ese fin de semana Los leones del circo romano Llevaban ya varios días sin probar bocado Tiberio ordenó encerrar a Patricio En una jaula acompañado de dos prisioneros más E instalarlo justo al centro de la arena Y además instalar a siete prisioneros más En rejas de por medio Todo esto para calmar el apetito de las fieras Y de paso De paso entretener Al pueblo Así lo hicieron Instalaron a Patricio y a otros prisioneros Liberaron los leones Patricio Fue testigo de aquel lamentable Y patético Banquete Siete hombres Entre Asesinos Ladrones Y prisioneros de guerra Fueron destazados Y devorados al hilo De ese modo Patricio Observaba como Solo quedaban con vida Dos Dos hombres y él dentro de la jaula Se preocupó demasiado Considerando que Que ya no tendría salida Que seguro la muerte se encontraba cerca Su cuerpo no podía contenerse Estaba temblando Así que liberaron los leones Y previamente Abrieron la jaula La gente sabía que si Patricio y los dos prisioneros más No abandonaron la jaula Tarde o temprano Los leones Entrarían a esta Y debido al hambre No te volarían Y así fue En el completo silencio Del público Los leones ingresaron A la jaula Y se abalanzaron Contra los dos prisioneros Pensándolos Por el cuello Ninguno de ellos Era Patricio Que logró Escarguirse Y encontrándose En el centro De la arena Miró al público Expectante Que se mantenía en silencio Patricio estaba a salvo Solo por unos segundos Bajo el sol inclemente Cuando Tiberio Observó La forma en que este hombre Rebasaba las expectativas De cualquiera Consideró que podía llevar La diversión Más lejos Mucho más lejos Así que ordenó A sus soldados Buscar y seleccionar Entre el público A una mujer suela Un enano Y desde luego Un niño por diosero Que seguramente había muchos Los buscaron Los encontraron Y los llevaron Ante él Él los escrutó Sonriendo Y ordenó Que instalaran A cada uno De estos Junto a Patricio Uno por vez Quería saber A cuál de ellos Elegiría Así que La primera en instalarse En la arena Fue la mujer Patricio se encontraba A su lado Soltaron Solo una piedra Tiberio había augurado Que la mujer Sería devorada En primera instancia Y no se equivocó Tal vez Tal vez fue Esa tersura De su piel Blanca Tal vez fue Ese aroma Que desprenden Las mujeres Y que pocos Pueden escribir Pero que Se capta Perfectamente En la intimidad Tal vez fue Eso O algo más Pero lo cierto Es que León Se abalanzó Contra ella Y la devoró El segundo En aparecer Fue el enano La gente A decir verdad Tal como Tiberio Consideraron que Ni siquiera Una fiera Sería tan ingenua Para hacer a un lado Un bocado Bueno Atractivo En comparación Con el enano Es decir Consideraron que esta vez Patricio Si perdería la vida Pues el enano Desde su punto de vista Representaba Un bocado pequeño Rancio Y sin sentido No obstante Contra las expectativas La fiera Se abalanzó Contra el pequeño Hombre Y el Sampo Por último Apareció El niño Y no porque La cronología Lo haya definido así No Sino porque Desde el principio Se resistió Lo sacaron A rastres El pequeño Con los pies tiesos Con las plantas Perfectamente Iba marcando Surcos Mostrando su resistencia El niño No tenía por quien ver Ni quien viera por él Era huérfano Pero tal vez Tal vez Lo que le entusiasmaba Era eso Que suele unir Los huesos Perfectamente Dentro de la carne Los sellos Que tiene la piel Para que no se nos salga Aquello que nos mantiene Erguidos Patricio quería Conservar la vida Pero cuando vio al niño Envuelto en llanto Indefenso Le pidió a los dioses Que le arrancaran La suya Y conservaran La del muchacho Pero seguramente Seguramente ese día Los dioses No asistieron al circo Porque La bestia Se abalanzó Contra el niño Y también La devoró Tiberio Satisfecho Comenzó A elogiar A Patricio Llamándole El elegido Y la gente Lo vitoreaba De esa manera Alguien le había dicho A Tiberio Alguna vez Que él era tan poderoso Como los dioses Pero que lo único Que le faltaba Era poder controlar El momento De la muerte De alguien Él dijo que no Que él podía asesinar A quien fuera Él tenía el poder Para ello Pero aquella persona Que le hizo el comentario Le refutó diciendo Que lo importante No era Asesinar a alguien Ordenarlo En determinado momento Cuando él lo consideraba A capricho O voluntad Sino lo importante Era impedir La muerte Cuando ésta Parecía inminente Por ello Tiberio Creó La segunda muerte Cuando un individuo Se encontraba A punto de morir Hacía cuanto fuera Para restablecerlo Y cuando se encontraba Bien Ordenaba asesinarlo Para que muriese Cuando él Lo decidía Y este había sido El momento De Patricio Era hora De acabar Con él De acabar Con todo el juego Porque Tiberio Lo había ordenado Así Así que ordenó Que desnudaran A Patricio Lo hicieron Tomaron Los restos De los cadáveres Y lo sujetaron En torno A su cuerpo Luego Lo ataron Por la cintura Con una gruesa Sobra Las zancas De un ayeto A salvaje Seguro Ésta se mantendría A todo galope Intentando huir De las fieras Así que Si Patricio No moría Por el alcance De las fieras Seguramente Moriría Dando tumbas Ante La yegua Descarrilada O tal vez En el mejor De los casos Por los más motivos El espectáculo Fue horrible Cuando soltaron A las fieras La yegua No paraba De correr Las fieras Iba Iba a ir detrás Del cuerpo De Patricio Que destazado Veía volar Sus miembros A centímetros De altura Sus ojos Desencajados Sus rostros En expresión Alguna Todavía Logró Contemplar La mitad De su cuerpo Y de ella Extraídas Las vísceras Tal vez Por la gravedad Al tiempo En que un chorro No Un río De sangre Iba marcando La historia Es una lamentable Historia Pocas veces Se ve Un escenario Tan deshonroso Para el ser humano Y pocas veces Se puede observar A la gente Extasiada Divirtiéndose Ante la tortura Y el sufrimiento De uno de sus congéneres Y pocas veces Se observa Algo tan lamentable Bajo un cielo Azul Y profundo Bajo el sol Intenso Y radiante Bajo las nubes Y blancas Caminantes Enormes Y blancas Blancas Como nunca Gracias Bueno Ahora Hoy vamos a tener Un programa Un tanto capricoso Así que Como ustedes saben Por lo regular Aquí en este encuentro Les presentamos Una temática Hoy Les voy a presentar Que ya les presenté Este relato De la antigua Roma Les voy a presentar Un relato también De Etiopía Este tiene que ver Un poquito justamente También con el padecimiento Con el sufrimiento De un personaje En particular Cuando la realidad Justamente No se encuentra A nuestra disposición Y a pesar de Todos los intentos Alguien puede encontrar Lamentablemente Lo que no busca Es importante Por ello justamente Que desde Muy pequeño Sobre todo Cuando nosotros Tenemos la posibilidad Y siempre se es pequeño En ese instante Cuando se planea Se están haciendo En esos planes En esa expectativa En esa perspectiva Así que Bueno así lo considero Yo y como consecuencia Creo que se puede hacer algo Pero cuando Desde pequeños Enfrentamos dificultades Es muy probable Que estas nos marquen El resto de nuestros días No hacemos algo Pero hay quienes A pesar de que Hagan algo No encuentran No encuentran Verdaderamente Donde Resguardarse De dificultades Este relato Que les voy a presentar Insisto es de la tradición Etiópia Gracias Por su atención No era la primera vez Que intentaba suicidarse Akita Zula Era un hombre negro Nació en la estepa africana En Etiopía Y allí creció Cuando era niño Tuvo el lamentable infortunio De presenciar la forma En que un grupo De tratantes De esclavos Asesinaba a sus padres Y a sus hermanos Los suicidaron Antes de morir Debido a su particular Fortaleza física Akita Zula Logró obtener empleo Siempre en trabajo Rudo La gente se expresaba así Al obtener sus servicios Vaya Vaya Ese Ese muchacho Akita Zula Si que es fuerte Muy fuerte Tan fuerte Como una bestia de carga Tal vez más Tal vez más Lástima que sea La negro El tiempo transcurrió Y Akita Zula Se convirtió En un joven madún Un día fue testigo De la forma Desirprenada En que una mujer Blanca Era golpeada Por su marido Así que intervino Para defenderla Pero la ingrata Que caga A pesar de lo que Había hecho por ella Se atrevió A aprovechar la confusión El tumulto De la gente A su alrededor Y dijo Que Akita Zula Había sido El causante de todo Que él Había intentado Abusar de ella Y ella Pues claro Permitió que su marido Como cualquier otro marido En el mundo La defendiera O que más podía ser Un marido Así que lo detuvieron La pareja de blancos Pidió que Akita Zula Le resarciera el daño Económicamente Pero Pero él no tenía Con qué Así que lo Llevaron Preso Una vez en prisión Y careciendo De todas las medidas Sanitarias de rigor Akita Zula Adquirió una extraña Y grave enfermedad En la primera noche La pasó en medio De temperaturas Inenarrables Con el paso De los días Su situación Se fue agravando Aún más Y más Y pronto Se convirtió En un bulto Hinchado Sudoso E inmóvil Que despedía Un aroma Agri-recalcitrante Insoportable Las autoridades De prisión Decidieron Echarlo a la calle Para evitar Que contagiar Al resto De los presos O llegar a morir En el interior Y así lo hicieron Akita Zula Se encontraba Padeciendo Las agujas Del frío El sol intento Que parecía Horadar su pecho Se encontraba Cubierto Rodeado De moscas A pesar de haberse encontrado Al borde de la muerte De manera Milagrosa Se recuperó Pero poco tiempo después Encontró En su camino A un grupo De hombres blancos Que Botados De licor Propinaron Una golpiza Sin precedentes Y lo llevaron Otra vez Al borde De la muerte Lo golpearon Por placer ¡Ah! ¡Ah! Y porque Eran Negro Cuando medianamente Se recuperó Akita Zula Recapituló Su vida Comprendió Que todo Había sido Sufrimiento Esclavitud Humigaciones Su vida No había tenido Seguro Así que No lo pensó Demasiado Acudió A un barranco Y Se arrojó Un dice muerto De no ser Porque los arbustos Que bordeaban El precipicio Impliguieron Su caída Libre Por lo que No murió Solo sufrió Heridas graves Que incrementaron Su tormento En su segundo Intento De suicidio Se sumergió En un estanque Estuvo A punto De morir Ahogado Casi Lo logra Casi De no ser Porque Un desconocido Al observar Lo que se subía Inmediatamente Se arrojó Al agua Y sin conocerlo Lo rescató Y prácticamente Lo necesito Al que tan solo Se preguntaba Por qué no podía Vivir bien Y por qué Tampoco Podía morir Culpo al destino ¿A quién más? Al destino Por ponerle Estas francas En el camino Pero luego Reflexionó Y comprendió Que tal vez Era el mismo destino Que le tenía Deparado Algo importante Algo que solo Él y nadie más Podía realizar Así que Consideró Que se había soportado Tanto tiempo De sufrimiento Porque no podía Soportar un día Un mes O tal vez un año más Así que sería paciente Lo sería Y lo fue Pero a decir verdad No fue necesario Esperar tanto No Porque Pocos días después Conoció a una mujer Se apasionó Con ella Y ella Él es la de Correspondió Aquí Cazula Ya tenía por qué Penar Y por qué vivir Una noche Se disponía A dormir Como de costumbre Sí Al interpeño Pero esta vez Tranquilo En paz Hizo planes Para el día siguiente Saldría A primera hora A buscar trabajo La gente lo conocía bien Sabían que cuando Él se disponía A trabajar No trabajaba Como un hombre Sino como Cinco a la vez Así que Seguramente Obtendría el empleo Con el empleo Dinero Con el dinero Bienes Y con los bienes Saliría en busca De aquella mujer Para proponerle Algo concreto O tal vez Margarse Perderse lejos Casarse Hacer algo juntos O vivir un tiempo Y después alejarse Y seguramente La mujer aceptaría Claro que aceptaría Porque no iba a aceptar Aquí Cazula Tenía la seguridad En todo Todo lo que él era Y hacía En su forma de dar En su forma de mirar En su forma de andar Incluso En la manera En que sudaba El trabajar Así que seguramente Ella aceptaría Por lo cual Se propuso dormir Y durmió tranquilo Como nunca Pero a la mañana siguiente Aquí Cazula Ya no se despertó A pesar de que los perros Danían su cadáver No obstante Que esto Lo desgababan a mí A pesar de que Por fin había un motivo Por el cual pelear Y por el cual vivir Aquí Cazula Ya no Ya no Pudo despertar Gracias Bueno pues Ahora me voy a despedir O no sé si tenemos Ahí algo de chat Tenemos algo de ahí De chat Pues Manuel Déjame decirte Que Aquí La gente Que está Escuchando tu cuento Igual que todos Nosotros Está muy al pendiente Y sufriendo Tanto como tú Las historias Que nos has traído Arlet De la 75 Elvia en la 69 Martín en la 44 La 56 Ahí Elvia Martín en la 92 Ángel en la 26 Lulú En la técnica 78 Y la técnica 30 Todos ellos Mandan saludos Y Lulú Está muy al pendiente Y dice Oye Este señor Es el que estaba Con nosotros Cuando inició De GSTD Y yo le confirmo Sí Y dice Tanto que lo extrañamos Qué bueno que está Aquí otra vez Es de nosotros Manuel Bienvenido Y también Mandan muchos saludos María del Refugio Me encanta este tipo De relatos Pongo a trabajar Mi imaginación Es muy interesante Y todos Te lo estamos agradeciendo Mucho, mucho Gracias Yo les agradezco a ustedes Y a todo el equipo También aquí Que me reciben Finalmente Llevar Literatura Pensamiento Palabras De una manera u otra Sobre todo Palabras que tienen que ver Con la vida Son muy importantes A mí me gustan mucho Este tipo de relatos A decir, ¿verdad? Son algunos de mis preferidos Si bien es cierto Que alguien decía Que la mayor parte De los relatos que presento Tienen una moraleja La finalidad es que A veces no sea explícita Esos son los que más me gustan A veces son los que menos presento Porque luego la gente Los acaba Como muy violentos Y entre otras cosas Pero me parece Que son un reflejo Muy claro De lo que llega a suceder Y de la forma En que nosotros Podemos reflexionar Justamente Para atender A veces estos aspectos Tenemos cinco minutos Me están diciendo Entonces Bueno, pues agradezco Justamente a aquellos Que nos ven Aquellos que reproducen Justamente el programa Para escucharlo Y desde luego Y desde luego También recomiendan A más alumnos A más gente En general Que lo vean Me despido Con otro relato Este relato Que les voy a presentar Es un relato De la tradición Persa Lo voy a contar Un poquito rápido Ya que tenemos poco tiempo Les voy a presentar También un poquito de música Como introducción Para el mismo Así que Nos veremos En la próxima Cuídense mucho Y gracias a todos 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 Un sabio se encontraba Sentado en compañía De todos sus discípulos Cuando repentinamente Levantó la mirada Y al mirarlos dijo ¿Por qué la gente Se grita Cuando está enojada? Todo reflexionado Uno se levantó Y dijo Porque perdemos El control Maestro Por eso Porque perdemos El control Y por qué Y por qué le vas a gritar A una persona Cuando la tienes Enfrente ¿Qué sentido ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Si le hablas en voz baja Te entiende mejor Te escucha ¿Para qué? ¿Para qué le gritas? ¿Para qué le gritas? Los discípulos dieron Toda clase de respuestas Gritas más Porque la distancia Se hace cada vez Más grande Y si todavía Te disgustas más Gritas aún más fuerte A ver ¿Qué pasa Con los enamorados? Con los verdaderamente Enamorados Ellos no se gritan ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus corazones Están cerca Muy cerca Por eso Solo se hablan bajo Así se entiende Ah ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa Cuando se aman más? Ya no se hablan bajo Solo se susurran Al oído Y si todavía Se llegan a enamorar más Que se puede Entonces Entonces ya Ni siquiera Se susurran ¿Para qué? Solo se miran De arriba a abajo Y con eso Se dicen todo Y lo saben todo Y así concluyo Cuando ustedes Se disgusten Con alguien No permitan Que sus corazones Se alejen No lo permitan Porque tarde O temprano Llegará el día En que no encuentren El camino De regreso Y entre grito Y grito Y van alejados De todo Y de todos Gracias Muy buena tarde Nos vemos en la próxima Que estén muy bien ¿Sabías que una idea Puede cambiar al mundo? Pepe y Toño Te invitan a participar En el primer gran concurso Para emprendedores Soluciones para el futuro Utiliza la tecnología Y las ciencias Para mejorar tu comunidad Y gana increíbles premios Infórmate en soluciones Para el futuro Punto com Punto mx Consejo de la comunicación Voz de las empresas La inprendedores La inprendedores La inprendedores La inprendedores ¡Gracias por ver! ¡Que se duele a secundaria técnica por la superación del médico, médico, médico!